Música Todo jugador de WoW ha visto alguna vez en su vida estos extraños portales Ubicados en bosques del ocaso, valles fresno, feralas y tierras del interior Obviamente la curiosidad nos picó y fuimos a ver que había allí En algunos casos ni siquiera llegábamos a cruzarlos Ya que estaban protegidos por criaturas élite Pero si lográbamos alcanzarlo nos llevábamos una gran decepción Ya que al cruzarlo no había absolutamente nada Hoy te contaré la tormentosa historia detrás de estos portales Cuál era su función principal y qué habríamos encontrado detrás de ellos Si te gusta el contenido de Warcraft te invito a suscribirte al canal Subo contenido de este hermoso juego todas las semanas También si deseas aparecer al final de cada video Puedes darle al botón unirse para convertirte en donado del canal Ahora sin más preámbulo comencemos Por supuesto para entender el contexto de esta historia Es necesario que nos remontemos a una época distinta Si han visto mis videos con frecuencia Sabrán que hay una época donde los misterios y curiosidades florecían por todos lados Así es, hablo del desarrollo del primer WoW Y del propiamente dicho WoW Classic de 2004 La época dorada para los misterios Al igual que les comenté en el video de Raja Norte El primer WoW vendría con muchas más zonas y continentes Si bien el producto final nos presentó dos continentes bastante grandes para la época Y esto lo digo porque estoy jugando el WoW Classic Season of Mastery Es mi primera vez jugando Classic con total dedicación Y el mundo es muy pero muy grande Y eso que apenas complete Mulgor Así que para la época de 2004 el mundo ya presentado era inmenso Pero podría haber sido tres veces más grandes Ya que a las inclusiones de reinos del Este y Kalindor Tendríamos Raja Norte, Terayende, Ulduar y posiblemente los mares del sur Y también el sueño Esmeralda Este lugar se nos comenta por primera vez en el manual de Warcraft 3 Un reino etéreo donde se presentaba una versión de Acero sin corromper Un mundo donde ninguna raza causó ningún cambio A este lugar solo podían acceder los druidas Vuelo de dragón verde y criaturas conectadas con la naturaleza Si bien en la tercera entrega no pudimos ir allí Si nos daban varias referencias Y llegado el desarrollo del nuevo juego de Blizzard La zona se preparó para ser estrenada Aproximadamente en el año 2003 comenzaron los preparativos para este lugar Hay dos versiones para esta zona Así que las voy a ordenar cronológicamente En un principio no existían los ángeles de resurrección como tal Sino que existían los altares para revivir Mismo concepto que se aplicó para Warcraft 3 Por ejemplo con el altar de los reyes humanos Pero tener estos altares por todos lados no fue buena idea Y en la transición a ángeles de la resurrección Apareció un concepto interesante El sueño esmeralda ya se estaba desarrollando Y a este lugar solo podían acceder los druidas O criaturas fuertemente ligadas a la naturaleza Pero se decidió que los jugadores pudieran viajar a este lugar Una vez que morían Si recordamos en la expansión del rey lich En la zona inicial de Acherus Nos piden ir a las tierras sombrías Y robar un pony de la cruzada escarlata Este se convertiría en el destrero de Acherus Bueno un concepto parecido se aplicaría para el sueño esmeralda Al morir podía visitar este reino Y encontrarte con personajes muertos Ellos te darían misiones para completar El único personaje muerto que recuerdo Y que podría estar aquí Sería escenarios Pero quién sabe si no aparecerían otros más Parece que este concepto no llegó muy lejos Ya que no hay material visible sobre él Tras esta primera idea fallida Los planes no se detuvieron Y ahora se planeó hacer algo mucho más grande con esta zona El mapa de Azeroth ya había perdido a Raja Norte y Uldum como continentes Pero además de Reinos y Kalindor Se mantenían en pie Terallenda y el sueño esmeralda Si bien en Wargast 4 no se mencionó nada fuera de lo común Durante el desarrollo de WoW y en los antiguos libros de Roll Se mencionó por primera vez una enfermedad llamada la pesadilla esmeralda En un principio se desconocía su origen Solo se sabía que los dioses antiguos estaban detrás de ella Esta enfermedad corrompía al sueño y a sus habitantes Transformando los hermosos campos verdes en zonas rojas enfermas Y convertía a sus guardianes en horribles criaturas deformes Además los druidas que se encontraban en el sueño Quedaban dormidos sin poder despertar Teniendo horribles pesadillas Blizzard quería preparar esta historia con un desenlace épico Y para ello fue dejando varias pistas durante WoW La más notable fue en la Cueva de los Lamentos Además de ser una mazmorra super larga, laberíntica y aburrida Aquí se nos muestra por primera vez a la pesadilla esmeralda Si bien no lo dicen explícitamente Se nos da a entender que Naralex y sus discípulos se volvieron locos por culpa de esta Además en Claro de Luna también hay referencias Así como otros objetos que llevan el nombre Pero la cosa no acabó ahí El vuelo verde de dragones sintió que esta energía estaba corrompiendo el sueño E incluso logrando filtrarse en la realidad Todo esto fue posible gracias a los árboles de mundo que se encontraban por todo Asheron Los dioses lograron corromper sus raíces E Isera envió a sus más poderosos lugartenientes para que investigaran la situación Estos eran Nemerys, Letón, Isondre y Taerar Aunque eran poderosos dragones fueron doblegados por la pesadilla Totalmente locos y desquiciados cruzaron los portales esmeralda Acompañados por una guardia de élite Se apostaron en cada uno de ellos Y aquí es donde apareció el concepto inicial de los portales esmeralda No eran un simple decorativo Era la entrada para llegar al sueño esmeralda Tal y como se ve en el mapa podemos ver que la entrada a The Dreamer O sea, el soñador Era a través de los portales de los árboles de mundo Los dragones no fueron agregados en el inicio del juego Sino en un parche posterior Pero la idea original era lanzarlos juntos Y tras derrotarlos tendrías vía libre para el sueño esmeralda Este lugar fue planeado como una zona gigantesca que contendría una raid Algunos desarrolladores de Blizzard decían que esta zona se perfilaba para ser super genial Aún no queremos dar más detalles Pero lo que verán será increíble Una gran sorpresa Y sobre todo será una zona muy desafiante De hecho estuve caminando en ellas el jueves pasado Los diseñadores de niveles están haciendo un trabajo excelente Lamentablemente la nación del corte atacó Faltando algunos meses para el lanzamiento de WoW Los desarrolladores no habían logrado terminar el mapa Y tampoco sabían muy bien que hacer con ella Chris Mexen estaba dudoso de que hacer Así que tomaron la peor decisión que suele tomar Blizzard Cortar la zona y supuestamente implementarla en un parche futuro Lo único oficialmente que salió entre comillas Fueron dos artes conceptuales Uno con el sueño y otro llamado paraíso esmeralda Si bien nunca se lanzó Dentro del juego quedaron los archivos de la zona sin terminar Es muy interesante como habían preparado la zona en tres etapas La primera etapa era presentarla al jugador Por ejemplo los jugadores de la horda Verían los efectos de la pesadilla en Cueva de los Lamentos Los elfos de la noche lo verían entre el Drassil Y sus criaturas corrompidas La segunda etapa consistía en los dragones de pesadilla La cosa ya se había puesto muy complicada para estas alturas Y finalmente la última etapa Era adentrarnos de una vez por todas al sueño Pero esta tercera etapa jamás llegaría Si bien nunca se dijo de qué trataría la raid Es de suponer que enfrentaríamos al señor de la pesadilla Que en este antiguo canon no sabemos bien quién era Podría ser Shebius, Nesot o el famoso quinto dios antiguo El cual existía en las primeras historias Pero luego fue eliminado de forma misteriosa Lo cierto es que habría sido una pelea final épica Además sabíamos que Malfurion estaba encerrado en el sueño Así que podría habernos ayudado Es increíble que las tres raids finales de Classic Fueran eliminadas Hablo del sueño Esmeralda, la raid del Montillal Y Karazhan en su versión Classic Sinceramente habría preferido cualquiera de estas tres Antes que Núcleo de Magma o Anquirash Tristemente el último vestigio de esta idea inicial Fueron los portales ubicados en cada árbol Esperando ansiosos el día en que pudieran activarse Pero jamás lo harían Más triste aún fue el destino del sueño Esmeralda Que de llegar en el inicio del juego Fue trazado para un parche de Classic Y luego fue trazada indefinidamente Sinceramente no sabían qué hacer con ella Y descartaron una posible expansión en este lugar Este fue uno de los conceptos que más pena le dio cortar a Mexen Ya que la posible historia habría sido genial Finalmente en Legión veríamos la Pesadilla Esmeralda Una parte del sueño Y regresarían los dragones de Pesadilla Pero fue algo bastante pequeño en comparación con lo planeado Si cruzaste estos portales y no viste nada No te preocupes que el concepto original habría sido genial Pero nunca podremos verlo Si te gustó el video o si te dio nostalgia Regálame un like Cuéntame qué pensaste cuando viste estos portales por primera vez O si te asustaste por los enormes dragones que habían allí Y antes de terminar el video Te invito a que te pases por el podcast que tuve anoche Con mi amigo Killas Donde hablamos de WoW, de Shadowlands Del futuro del juego Un podcast muy pero muy interesante Además salgo yo por si alguien quiere conocerme Se los voy a dejar acá al final del video También un saludo para Sectucios y para Leirana Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Si le gustó el video Me ayudaría dejando tu me gusta Suscribiéndote Y activando la campanita También muchísimas gracias A los donadores del canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!